Yo no sé cómo puede pasar, porque ustedes saben que el presidente Pedro Casillo y a todo el gabinete nos han insultado de que no estamos capacitados, de que la gente de provincias, de regiones no debería trabajar en Lima, porque los ministerios solamente pueden ser copados por personas de algunas universidades. Entonces han descalificado a todos los demás. Ahora, para ser una persona sumamente descalificada, ahora resulta que tiene coordinaciones con Putin, que coordina con Petro en Colombia, que coordina con el expresidente Evo Morales. Entonces, que se decida, pues, o no ha tenido la capacidad de gestionar absolutamente nada y ahora es una estratega de carácter internacional. ¿No se creen culpables de la política? Yo termino con esto. Yo considero que estos discursos de buscar culpables, lo único que están logrando es decirle a la población algo que sinceramente les duele más, que son títeres, que se pueden manipular y que son ignorantes. Eso es lo que afianza más la protesta. Creer que la gente no tiene conciencia social. Respecto a ese tema, la última consulta. ¿Ha sido citada para mañana con respecto a un tema de investigación sobre conspiración congresista por el golpe de Estado en el Congreso de la República? Había la volada de que iba a ser citada para el día 20 de enero para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Había la volada. Pero no me han notificado a mi despacio ni a mí para la Subcomisión. Y por supuesto, quiero ir, ¿no? Debo de ir, además, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto tiene tres etapas. A diferencia, y eso yo te lo mencionaba antes también, a diferencia mía, que yo tengo al menos, digamos, la suerte de poder ir a hablar al fuero del antejuicio político al presidente de la República, ni se le notificó del levantamiento de la inmunidad. No sé, quizá ustedes no habéis explicado el presidente también este tema, pero al presidente se le vulneraron todos los derechos. Un congresista de la República. Es más, cualquiera de ustedes ha tenido más derechos de defensa que al presidente de la República. A él nunca se le notificó de nada de los delitos por lo que se les está procesando actualmente. ¿Y sobre el proceso en la Fiscalía por la contratación de los familiares de quien sería su pareja? No, ni me tengo parejas. ¿No era su pareja? Disculpen. No, no tengo pareja. No tengo pareja. Bueno, de su amigo, entonces... No, no, a ver, chicos, disculpenme, déjame responder. Entonces, entonces, el extremo de protestos es de su amigo, la contratación de los familiares de su amigo. ¿Ese proceso está en Fiscalía y también en Congreso? A ver, les comento. Yo tengo procesos por rebelión, por conspiración, quiero que nos estén abriendo por terrorismo, por crimen de órgano. No sé, me han puesto como... ¿Nepotismo? Por nepotismo no, por nepotismo no. Por enriquecimiento y necesito, no sé, me han puesto como cinco o seis delitos. Entonces, de cada carpeta debo tener doce, catorce tomos que se sacan copias de otros tomos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Esto es lo que tenemos en el país. Creo que yo, lejos de criticar la situación que está pasando, ahora mi agenda principal es que podamos encontrar un poco de paz social. Para la paz social se encuentre en mérito de la justicia social. Los procesos que se me siguen, yo sé que se van a caer, porque no es cierto, pues. Entonces, me han sacado hace unas semanas que tengo una supermansión en Tacna, que el día 23 y 24 de enero, les comento, van a ir a hacer una diligencia, yo con toda la disposición les mando a la disposición fiscal para que vayan a ver la mansión que tengo en Calana. En realidad es un terreno vacío, y vayan a verlo, ¿no? Porque dicen que yo tengo una mansión allá. La noticia dice que su patrimonio creció considerablemente. Es un absurdo, es un absurdo. Y ustedes, yo los invito a que puedan buscar en registros públicos cuál es el patrimonio que yo tengo. Yo solamente tengo un terreno, que como cualquier persona de mi edad, ustedes son algunos de mi edad, creo, puede comprarse con su esfuerzo, pero es un terreno, no he comprado una casa. Es más, en Lima yo vivo alquilada, porque yo no tengo arraigo en Lima, y creo que las personas que me conocen aquí en Tacna saben que yo vivo toda mi vida en Tacna. Entonces, tengo la tranquilidad de que esta situación va a pasar, y reitero, que la fiscalía investigue todo lo que tenga que investigar. Yo me allano en la investigación. Sacaron hace una semana que yo ya estaba en Bolivia, que me habían encontrado sin que embajada. No tengo ni siquiera la intención. Yo el único pasaporte que tengo es el pasaporte diplomático, que por cierto voy a entregar en los próximos días, porque los únicos viajes que he hecho al extranjero han sido por razón de estar en el cargo que ha estado, en eventos oficiales, y más de eso yo voy a estar en el país. No intentará pedir asilo como el señor Castillo. Yo voy a estar aquí en Tacna, yo vivo en Tacna, toda la vida vivo en Tacna.